Bueno, Noelia, 307 días, 10 de tu elección y logras una medalla en unos Panamericanos. ¿Qué significa para vos esto? Yo creo que la verdad como que significa para todos. El objetivo era traernos una medalla. Sabíamos que el grupo era posible para nosotros, traernos la hora, al final no se nos dieron las cosas. Pero yo creo que en esos dos días que tuvimos después de la semifinal, de pasar el trago amargo, nos dimos cuenta que aún estábamos en la pelea. Yo creo que eso se había reflejado durante todo el torneo y ayer no fue la sección. Una revancha contra Paraguay después de lo que te pasó en el Mundial. Inclusive la jugada al penal se pareció un poco a lo que tuviste en el 2014. Sí, sí, de hecho fueron muchas cosas las que les pasan a uno por la mente en ese momento. Tengo que retroceder cinco años contra Paraguay a nivel sub-20, pero yo creo que ayer, por dicha, la historia fue diferente. Correcto. Y bueno, tuviste una buena competencia. De hecho se repartió un poco la titularidad, cerraste bien el campeonato. Al final, bueno, fue difícil el titular, pero vos también tuviste oportunidad y mantuviste el arco en cero. Sí, yo creo que al final es eso. A cualquiera de las dos que nos hubiese tocado y que nos tocó defender el marco, íbamos a hacerlo de la misma manera. Al final nos llevó muy bien, la competencia fue muy sana, pero yo creo que era lo importante. El grupo estaba primero y a cualquiera de las dos que nos tocara íbamos a hacerlo. Bueno, viene un ciclo olímpico. Se cierra ahora con el preolímpico. ¿Cómo lo ve? Sí, bueno, primero tenemos la eliminatoria de un campo en octubre, acá en el país. Ya el preolímpico que es a finales de enero, pero primero tenemos que pasar esa etapa. Correcto. Bueno, en lo personal, jugaste con venda, te protegiste, tenías algún momento psicológico que puedas recordar lo que había pasado. No, no, yo creo que lo de las vendas es por pura protección. Así como juego con los toillos vendados igual en pranzo para entrenar a los ciudadanos, que también es parte de. Pero no, todo bien, todo bien.